La Liga MX es un producto que carece de credibilidad. Muchos, muchísimos aficionados creen que hay partidos arreglados y árbitros que favorecen a determinados equipos. Pero eso a la Liga MX le vale un rábano. Y tan le vale que para el partido de ida de los cuartos de final entre Pachuca y América mandó a pitar al cantante Guerrero, un árbitro al que la opinión pública lo asocia con los colores azul cremas. Ojo, no estoy diciendo que el cantante Guerrero ayude a la América. Digo que es lo que muchos aficionados creen. Lo aclaro porque nunca falta el que malentiende las cosas. Me pregunto, por ayudar un poquito a la credibilidad de nuestra Liga, ¿no hubiera sido más inteligente enviar a otro árbitro? La designación del cantante no es la única que a mi parecer es equivocada. También está la de Luis Enrique Santander, quien pitará el Pumas Cruz Azul. En este caso, hace un par de semanas, Santander no le pitó dos claros penales a favor de la máquina. Por lo que es obvio que los aficionados celestes estén furiosos con esta noticia y estén temerosos de que los vayan a acuchillar. Estoy consciente de que no hay muchos árbitros de al menos mediano nivel en nuestro fútbol. Pero insisto, en beneficio de la credibilidad, al cantante y a Santander no debieron mandarlos a estos partidos.